Estor, empezaron los Juegos Panamericanos. Ah, ya empezaron. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, yo quisiera, Estor, que la gente de Puerto Rico, debemos copiar lo bueno. Oh, claro. Allá en México, en Guadalajara, señores, un tremendo, tremendo espectáculo. Seguro. Un tremendo espectáculo. Déjame ver un cantito, déjame ver un cantito ahí de eso, porque una cosa, miren eso. ¡Qué rayos! Una cosa, Estor, a mí me dio vergüenza ajena, porque aquí en Puerto Rico se hicieron los centroamericanos y no se pudo ni ni una cuarta parte imitar de eso. No, no, te digo, Estor, y parecía como que estuvieran volando de verdad. Mira, ese es el público, señores, que está ahí a colores. ¡Mire qué clase, qué derroche de luz! No hubo ni un solo error. Bueno, el único error, Estor, fue que Vicente Fernández se le olvidó el himno. ¿Ah, sí? Señores, Vicente Fernández se le olvidó parte del himno de México. Pero es que ese señor está tan y tan y tan viejito, imagínate. Tiene que usar karaoke ya para poder cantar. Sí, sí, pero miren, miren, señores, miren eso, miren, miren. ¡Qué belleza! Miren, entonces esto... No, no, no. Miren, she doesn't mind. No, no, no.